¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Hoy os traigo un vídeo de Influence, es un juego estilo EVE Online que es súper interesante. Ya traje un vídeo hace mucho, pero durante todo este tiempo han estado desarrollando y no han sacado nada interesante, pero justamente hace dos días anunciaba Starnet retuiteando y también Influence que van a sacar un test, este juego, un alfa, entonces está muy interesante, también lo recomiendo solamente para gente que le guste este tipo de juegos, que le guste EVE Online, Hero Game, estos juegos, porque es un juego muy complejo que va a estar en alfa y sí que van a repartir tokens, podemos ganar muy buen dinero, pero hay otros muchos juegos en el que podemos empezar a farmearlos y ganar muy bien, entonces realmente este juego lo recomiendo mucho porque es un juego que realmente tiene mucha proyección y es un juegazo, pero solamente a gente que le guste este estilo de juegos y que sea bastante curiosa de investigar y todo esto, es un juego como digo muy muy complejo, yo he estado jugando o tocando alguna cosa y realmente es bastante lioso y es un juego también que tiene muchas posibilidades abiertas, la gente también va a ir muy tryhard, ok, entonces debería un acceso, también explican aquí en esta página que si queremos jugar este juego tenemos que unirnos a su Discord, crear una billetera de Starnet, coger aquí unos tokens, porque ahora está en la red de Sepolia, vale, es la testnet, como veis, que ojalá fuera la mainnet, pero no, vale, y entonces le daremos a play, importante, vale, o sea, este test está abierto desde el 21 de febrero para holders y por ejemplo creados de contenido también nos han dado acceso un poquito antes y el 27 de febrero para todo el mundo, ok, cuánto va a tiempo a durar, no sabemos, de momento se han dicho fecha de inicio, entonces lo interesante es que aquí lo explican, yo iría bastante por encima, pero van a repartir un billón de su token de Sway entre todos, vale, entonces hay que completar nuestras misiones y depende de cuántas completemos estaremos en diferentes tiers, vale, pues aquí veis que el tier 1 es de 4 a 9, tier 2 de 6 a 9 y tier 3 completar las 9, vale, entonces estas son las misiones que realmente al principio haréis algo, o sea, haréis una de estas fáciles, pero para hacer todas hay que jugar bastante, vale, entonces este es un vídeo introductorio, yo sí que jugar al juego porque realmente me interesa mucho y creo que es un juego que va a traer, o sea, me va a dar mucho dinero porque realmente está muy bien creado y por ejemplo algo que se parece mucho es el level online, que encima existen Starnet es muy positivo porque Starnet tiene mucha liquidez y realmente juegos potables está este, hay otros juegos pero son malísimos, vale, y también aquí hay más misiones, vale, y también que esto es muy importante en reglas que para hacer este evento solamente podemos hacerlo con una cuenta, pero dentro de esta cuenta tenemos diferentes crews, vale, que son equipos, entonces cada equipo podrá coger recompensas, que esto es muy importante, vale, cada tripulación, entonces lo que significa es que con la tripulación es lo que vamos a tener a hacer estas misiones, vale, vamos a tener que hacer todas estas misiones, por ejemplo aquí dice construir un edificio en Adalias Prime, que realmente no sé muy bien lo que es, vale, es construir un edificio, entiendo, aquí también construir a Warehouse en el cinturón de no sé qué, o sea, son diferentes misiones que vamos a poder hacer con cada tripulación, entonces con más tripulaciones tengamos y más misiones estas completemos, mucho más token nos van a dar, eso también es muy importante y pienso que ahí está la clave, vale, sí que habrá gente que estará 40.000, yo no va a ir tan duro, pero tened eso en cuenta, que no es de cuenta y es que cada tripulación va a calificar para estos tokens, vale, y a ver, entiendo que el token no va a tener un valor en dólares muy alto, pero están repartiendo una burrada, es un millón de tokens, un billón, o sea, es mucho, vale, y realmente he estado mirando y no es que mucha gente esté jugando este juego, tampoco es que mucha gente esté interesada, así que cuando el juego en el, porque estos NFTs, que hay dos colecciones de asteroides y de tripulación, cuando salió en Bullmart hubo mucha gente que compró, por ejemplo lo veis aquí que el precio estaba 0,15, 0,27, o sea, una burrada, vale, han bajado mucho porque como en la mayoría de los juegos se han requerido mucho desarrollo, el juego la verdad que ya va a sacar el alfa, pero para que salga en la mainnet todavía le falta tiempo, porque es que como digo es muy complejo este juego, así que eso, muchos NFTs han bajado de precio, también la tripulación ha bajado mucho de precio, pero aún así creo que es de los juegos mejores y que de los que más dinero podemos hacer, pero sí que requiere este juego que te guste y ser bueno en el juego, no es cualquier juego que vas a entrar y vas a ganar, sino yo veo que en este juego aún entrando puedes palmar pasta, porque es un juego que realmente es difícil y requiere que sepas, entiendas cómo funciona, también es verdad que ahora con los claros de contenido y si hacemos tutoriales por ejemplo en el canal vais a entender mucho más fácil cómo ser buenos en el juego, pero que es algo también que tenéis que tener en cuenta. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo, igualmente seguiré trayendo más contenido de este juego porque me gusta mucho y creo eso que tiene mucho potencial, también recordaros que os suscribáis al canal para estar atentos de nuestro contenido, le deis al like para apoyar a nuestro vídeo y nos vemos en el siguiente, un abrazo.